Hola, ¿cómo estás? Aquí Julie de AJ Body Scope de nuevo contigo. Recuerda hidratarte porque el sol está picante. Bueno, esta semana te traigo squats. Squats, vamos a trabajar con sentadillas que son squats. La parte del frente de los muslos y los glúteos. Vamos a endurecer esas nalgas. El primer ejercicio que van a ver es un plie squat. El segundo vamos a saltar en forma de rana, pero es buenísimo para las nalgas. Y en el tercero van a tener que utilizar un pad, un mat o de yoga o hacerlo en la alfombra para que no se lastimen las rodillas. Recuerda seguirme en todas las redes sociales como AJ Body Scope y empezamos ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!